Música Le ofrecemos vistas panorámicas que son como Pápalo, este, ver el camino que conduce a Copa de Guerrero, la cascada que se encuentra a un costado de Pápalo, más abajo, y podemos ver el panteón. Todo esto es una vista hermosa de servicios de hospedaje de los Tres Reyes. Nosotros le ofrecemos servicios de hospedaje. Las habitaciones son de dos camas matrimoniales. Hay dos cuartos que tienen una cama individual para parejas y para una persona. Nos contamos con agua caliente, internet, también contamos con alimentos, que son desayunos, almuerzos y cenas. También nos pueden encontrar en Facebook como Servicios de Hospedaje de los Tres Reyes. Nos pueden contactar al número 951-495-0337. Música 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 Nos encontramos en la calle López Portillo número 4. Música Música Contamos con una amplia entrada, con una tiendita, los horarios son las 24 horas están abiertas, las cuartos que tienen dos camas son de 300, los cuartos que tienen una cama son de 200. Música Música Música